¿Qué tal amigos? Mi nombre es Tito Copatito y el día de hoy veremos el dinosaurio conduce y mastica de Disney Pixar Cars on the Road. Bien amigos, pues estamos de vuelta con los extravagantes nuevos productos de Cars on the Road. Y las cosas en este universo se ponen cada vez más fumadas. Todo comenzó como una historia de carreritas, luego de espías y asesinos internacionales, y luego carreritas otra vez. Pero ahora resulta que también hay fantasmas, sectas y dinosaurios. Y dinosaurios era lo que veremos hoy. Este producto lo conseguí por Amazon y tiene un precio de 570 pesos mexicanos. El personaje viene en un empaque abierto y de cartón, simplemente sujetado por ligas. De fondo tenemos un diseño prehistórico, por aquí el logotipo de la serie Cars on the Road. Una ilustración del dinosaurio comiéndose a McQueen y dice, Raya McQueen se vende por separado. Parece que también le dio hambre y se comió un pedazo del empaque. Espero que al menos haya estado rico. ¡Sabía cartón! Y justo lo que acabamos de ver, pues es la acción que dice, pruébame, donde podemos picarle aquí al botón, para que abra y cierre la boca. Entonces bueno, está divertido porque puedes jugar con él desde el empaque. Y lo que acabamos de ver, pues es la demostración de lo que dice, pruébame, donde podemos picarle a este botón, para que abra y cierre la bocota. ¡Martinillo! ¡Martinillo! ¡Quiero ser popó! Aquí debajo tenemos una foto de Mati y McQueen Cavernícolas, todos mensos. ¡Beeeee! El nombre oficial es el dino, conduce y mastica, para mayores de 3 años, y es de Mattel. En la parte de atrás tenemos más ilustraciones del juguete. Aquí muestran al dinosaurio en movimiento, persiguiendo al Rayo McQueen. Y algunos cuadritos con acciones de juego, por ejemplo. Presiona para abrir y cerrar la boca. Gira la cabeza. Mastica algunos vehículos. Rayo McQueen se vende por separado. No compatible con algunos vehículos de cars. Me imagino. No creo que se pueda tragar a Elvis, por ejemplo. Bien, amigos. Pues muy interesante que se ve este dino carro. Pero no perdamos ya más el tiempo. ¡Y vamos a abrirlo! Y ahora sí, la parte favorita de nadie. La parte donde Tito se pelea con la caja, con su vieja confiable. Así que bueno, vamos a ver si esta vez está sencillo o difícil. Bueno, cortamos aquí esta. Cortamos aquí la otra. Y con esto debe ser suficiente. Ah, miren, salió muy fácil esta vez el dino, el tirano isosaurio. Muy bien. Pero tenemos más contenido dentro. Por ejemplo, veo que tenemos esta rueda. Vamos a quitar aquí la llanta. Muy bien, sale esta. Sale la otra. Y aquí tenemos nuestra dona prehistórica. Ahorita vemos cómo se arma. Y tenemos aquí también un pedazo de la cola. Cortamos aquí, cortamos acá. Y listo. Y creo que solamente son esas piezas. Y aquí pueden ver mejor el fondo. Muy padre, muy prehistórico. ¿Y saben qué? Pues vamos a intentar armarlo de una vez trus. Entonces bueno, tenemos aquí la llanta. Que es igualita a la otra. Y la tenemos que insertar aquí, supongo. Simplemente con presión. Y ya rueda. La verdad está muy fácil de insertar. Y luego pues no tiene mucho chiste aquí la cola. También la ponemos aquí. Se inserta. Pone la cola al dino. Y bueno, esta sí está más dura. Métele la cola. Ahí está. Y listo. Bueno, pues qué modelo tan impresionante. Un tirano isaurio hecho al estilo del mundo de Cars. Si recuerdan, ya lo habíamos visto, pero en versión mini-mini. Este de aquí es de la escala 1-55. Compatible con todos los diecasts regulares de la colección de Cars. Solo que este no es un diecast de metal. Está por supuesto hecho de plástico. Y vaya, ¿por dónde comenzar? Tenemos aquí su cabeza, que es lo que más tiene forma de coche. Sus ojos son azules y del mismo estilo tan particular de Cars. Qué bonitos ojos tiene, compadre. Y es curioso porque la versión en mini tiene los ojos cafés. Así que bueno, aquí sí hay una diferencia. Tiene un cuerno como de rinoceronte. Las fosas nasales, que deberían ser luces, están huecas. Así que le puedes meter algo para picarle los mocos. ¡Ay, Dino Mocos! ¡Qué lindo! ¡Qué considerado! Los dientes del Dino también lucen geniales. Tiene la cabeza articulada, pero solamente a dos posiciones, que son esta y esta. Solamente puede mover así el cuello. Y además puede abrir aquí la mandíbula. Dentro de la boca tenemos ahí la lengua. Y tenemos también una transición muy linda, que va de azul a beige. ¡Oh, beige! Tenemos aquí su cuello mecanizado, más no articulado. Los brazos son ridículamente pequeños, como todo buen T-Rex. Solo que aquí son llantitas de piedra, que están bien tiesas. Para las llantas de las patas, pues estas son titánicas, y pueden girar libremente, individualmente, cada una de ellas. Por acá vemos mejor la textura en la espalda del Dino. Con todas estas espinas y bolitas. Todos azules y similares, hasta que llegamos aquí a esta. ¡Hay un impostor entre nosotros! La espina gris, como recordarán, pues es el botón que abre y cierra la mandíbula. Y conforme vas presionando, pues tú controlas la velocidad y el tamaño de la mordida. Puede ser chiquita y veloz, o lenta y gigante. O gigante a toda velocidad. ¡Ya no quiero ensalada! ¡La, la, 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 la! Seguimos recorriendo su larga cola, hasta llegar aquí a la punta, que fue la que le pusimos. Así es como luce por debajo, y bueno, también tenemos esta ruedita escondida aquí entre la cola. Que es como un soporte adicional, para que el juguete pueda rodar más fácilmente. La información la tenemos aquí debajo de la mandíbula, dice Disney Pixar 2022 Mattel, hecho en Vietnam. ¡Recuerdos de Vietnam! Y tenemos este hueco por donde se le puede salir la comida si no mastica bien. ¡Ya tengo hambre! La comida favorita del tiranomisosaurio son los autos prehistóricos. Aún no tengo las versiones de Mattel. Pero afortunadamente aquí tenemos las versiones cavernícoles de Mattel y McQueen de McDonald's. ¡El payaso salvando el día otra vez! ¡Comida! ¡Mate! Y aunque sí le caben en la boca y los puede masticar. ¡Muy veloz! A ver tú. Bueno, con el mate no le cierre la boca. ¡Lo siento! ¡Iu pedorro! En realidad está diseñado para comerse los autos de la colección de Mattel. Así que vamos a utilizar al Rayo McQueen de Color Changers como sujeto de pruebas ¡Ay! ¿Por qué siempre yo? Porque el Elvis no cabe, ya te dije Entonces el McQueen puede estar ahí tranquilo de la vida como si nada Cuando de repente llega el Tiranosaurio y se lo... ¡Mmm! ¡Sabe a pollo! Y te puedes divertir viendo el sufrimiento de McQueen una y otra y otra y otra y otra vez ¡Por qué mi sufrimiento es divertido! Pero tranquilos amigos, a pesar de que lo mastique mucho McQueen solamente se queda aquí en la boca porque no hay manera de que se lo pasen y que se lo traguen y que lo dijera Simplemente se quedaría aquí en la boca O fuera Entonces no le pasa nada, queda nuevo a pesar de todo Pero eso sí amigos, les recomiendo siempre utilizar los autos que son de plástico y no los de metal Porque los de metal sí se dañan y se golpean mucho más fácil Y no creo que quieran que terminen como ese de ahí Así es, mi primer Rayo McQueen Ya está todo golpeado y destartalado pero aún lo conservo por la nostalgia Bueno, un golpe más creo que no le va a hacer daño ¿Qué? Tranquilo Rayo, las abulladuras son recuerdos de cuando te la pasaste bien ¡Pero me la estoy pasando horrible! Uy, eso seguro dejó otra marca Así que recuerden, mejor utilicen los de plástico O cualquier otro tipo de juguete de plástico que le quepa en la boca No tiene que ser necesariamente del mundo de Cars ¡Dinosaurio! ¡Roar! Oigan, ¿cómo se metió el marrano al estudio? ¡Dinosaurio! Oye niño, aléjate, es muy peligroso Espera Tito, creo que el dinosaurio quiere ser su amigo ¡Dinosaurio! ¡Tocino! ¡Se tragó el puerco! ¡Oye, ¿quién se no es el hermano de Peppa? ¡Era! Bueno amigos, pues este fue el legendario Tiranomizosaurio Rex con dulce y mastica De la serie Cars on the Road Un set que recomiendo mucho si son fans de la serie De los dinosaurios o si simplemente se les hace muy chido el personaje Creo que lo hiciera genial en cualquier colección por su gran diseño Por mi parte, pues eso fue todo con la reseña Y ahora, ¿qué les parece si pasamos rápidamente a la sección de saludos? Saludos a mi amigo Derek de Perú Saludos a Karimi Mateo de México Saludos a Nayaras Gameplays de España César y Julio Tamayo de Sinaloa A David y Axel Jorge Joaquín de Toluca Emerson Sánchez Y a mi amigo Homero Chino de Honduras Saludos a Carlitos del Salvador Saludos a Camila y Alonso de Baja California Agustín y Tomás Palacios Y finalmente, saludos a mi amigo Emilio Andrade de Veracruz Y bueno amigos, pues eso fue todo por hoy No olviden suscribirse, dejar muchos likes Y comentar su opinión acerca de este extinto personaje Yo soy Tito Capatito Y les mando un fuerte abrazo Hasta la próxima amigos Ay no, no me digan que ahora Jamón Te está experimentando con dinocarros Si, bueno, ¿quién tiene hambre? Yo no, me acabo de tragar un puerco